Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar de las 5 claves del secuestro Sí, señoras y señores, de ese secuestro que fue realizado en Chile tras la captura, la búsqueda por parte del régimen es una de las versiones del teniente Roland Ojeda en Chile una operación de la inteligencia venezolana, un autosecuestro o un ajuste de cuenta por parte del crimen organizado estas son las 3 líneas investigativas que trabaja el Ministerio Público de la PDI para destrabar las interrogantes que todos comenzaron a hacerse el miércoles al mediodía en La Moneda en la Fiscalía y en las Fuerzas Armadas y las Policías Chilenas La gran pregunta, ¿por qué secuestraron al teniente coronel Ronald Ojeda? Fue la propia ministra del Interior, Carolina Tojá, quien evidenció la perplejidad que existe entre las autoridades a partir del caso Sería muy poco serio de nuestra parte descartar de antemano alguna hipótesis Pero no tenemos tampoco de antemano ningún juicio armado de que una es la verdadera y la otra no Así dijo Carolina Tojá En el gobierno no saben por qué Ojeda desapareció Si bien la interrogante es compartida por todas las autoridades La única certeza que existe, que también fue compartida por detectives, policías, fiscales y ministros Es que este no es un caso cualquiera El modus operandi utilizado para sacar a Ojeda de su departamento en Independencia a las 3 y 10 de la mañana Fue planificado con tiempo Fue estudiado en todas sus etapas Y fue ejecutado casi a la perfección Hasta ahora, estas son las 5 claves De un sofisticado secuestro con muchas interrogantes y pocas respuestas Clave número 1 Los 4 falsos detectives Poco antes de las 3 y 10 de la mañana del miércoles 21 de febrero Cuatro personas vestidas de detectives Llegaron hasta la calle El Molino número 1755 en Independencia Ingresaron por el estacionamiento de visitas Dejan una baliza azul encendida Imitando un vehículo de la PDI Tres de ellos suben hasta el piso 14 Tocaron la puerta en el departamento 1403 Y en dos minutos estaban sacando de allí Al teniente Ojeda Refugiado venezolano en Chile Y opositor al régimen de Nicolás Maduro Fuente del caso y policías dedicados a investigar los secuestros y delitos Asociados al crimen organizado Advierten que la manera de ejecutar la extracción Pues como se llama esto, de la víctima No es algo común La pasividad con la que ingresaron y salieron del edificio Llama mucho la atención Dado que si fuera un caso vinculado Por ejemplo al NARCO tráfico Buscarían dejar otra señal Lo matan en la calle O lo matan allí mismo Relató un policía encargado de las pesquisas Al crimen organizado La segunda clave Autos que no dejan huella Con la víctima a bordo del automóvil Niza Vera 1.6 Que no tenía encargo por robo Inicia la huida Una hora después el vehículo aparece en la comuna de Renca A un costado de la costanera norte En su interior Un arma con 14 cartuchos sin percutar Un casco y un chaleco antibalas Con estampados Que imitaban los logos de la PDI En la primera revisión de las cámaras de las autopistas Ni la víctima ni los delincuentes se ven Solo se advierte movimientos extraños Asociados a dos patentes de otros automóviles Que fueron utilizados esa misma noche Igual que el primer vehículo usado Ninguno de ellos tiene encargo por robo Por lo que habrían sido clonados Tercera clave El perfil de la víctima A 72 horas del secuestro El perfil de Ojeda Moreno Está totalmente estudiado por las autoridades Solo detectaron un antecedente penal Vinculado a una condena por infringir El estado de excepción Durante el bichino En abril del 2023 También se conoce que mantiene una relación Con otra residente venezolana Con quien tiene un hijo de 6 años Ojeda además es un activo opositor Contra Nicolás Maduro Y durante el año pasado Protagonizó una solitaria protesta En frente de la moneda En la indagatoria además Se ha establecido A partir de las declaraciones De sus cercanos Que no ha sido víctima de amenazas Tampoco registra detenciones Asociadas a ningún tipo de delito grave Vámonos con la cuarta clave Y esta es muy importante Ya que no hay llamado extorsivo Las primeras horas de un secuestro Son claves en la investigación A poco de concretarse estos delitos La familia de la víctima Siempre recibe un llamado Con alguna solicitud de dinero En el caso de Ojeda Eso hasta ahora Todavía no se ha concretado Ni su esposa Ni nadie de su familia Menos la policía Han recibido ninguna llamada En la que se solicite dinero A cambio de su liberación Esto es otro de los antecedentes Que hacen pensar a los fiscales Que no se trata de un secuestro común Hasta el momento Y por lo que se ha podido concluir Los delincuentes que sacaron Al teniente de su departamento No querían dinero Lo querían a él La quinta clave Los controles ciegos Siempre que se pide la ayuda De los servicios de tránsito De carabineros Para este tipo de casos Se emite una alerta Con la foto La ropa Y el auto En que la víctima Fue vista por última vez Además de otros vehículos Que podrían haber participado Y que hayan quedado registrados En el radar De las cámaras de seguridad En Santiago Esto Hoy No existe Lo único que tienen Los carabineros En su poder Es la foto El nombre del secuestrado Con la cual Se encuentran haciendo Los controles ciegos Es decir Detener un auto al azar Y verificar Que entre los ocupantes No esté Alguien parecido A Ojeda Eso además Del resguardo De las zonas Fronterizas El que no exista Rastro Ningún rastro Más de Rona A Ojeda Además del video Donde lo sacan De su departamento Esto Tiene inquieto A las autoridades Chilenas No se sabe Realmente Qué pasó Ni quién operó Ni las motivaciones De un limpio Y pulido Secuestro Sin embargo Recuerden Ustedes Lo que se denunció De lo que ocurrió Con el secuestro Del teniente Caldera En Colombia Una operación Similar Donde participaron La de GECIM Y participó El ELN Para extraer Y traer Por las trochas Al teniente Caldera Hoy recluido En una cárcel En Venezuela Algo similar Sin embargo El régimen De Maduro Niega la versión De que ellos Lo tengan Sin embargo Es cuestión De días Para saber La verdad No tardaremos En descubrir Si realmente Terminan Una cárcel De aquí Y de repente Lo teletransportaron Desde Chile A Venezuela Bien Dime Qué piensas De estas Cinco claves Cuál te llama La atención Qué hipótesis Tienes tú Qué pasaría Con el teniente Coronel Ronald Ojeda Déjame tu comentario Como siempre Un abrazo Rompecostillas Los quiero mucho Bendiciones Hasta la próxima Dedito arriba Y no olvides Visitar Autodidactamillonarios.com Hasta la próxima Aprendo a la próxima No olvides Aprendo a la próxima Aprendo a la próxima Tienes tú Aprendo a la próxima Gracias.